De ganadores, Diego Arcos Mis queridos bichitos, parece mentira que ha pasado tanto tiempo Pensar que son 10 años en que atesoro a cada uno de ustedes como a mis hijos Recuerdo cada una de esas noches El colorido, la alegría, la cantidad de estrellas, jugadores, periodistas, amigos Que compartíamos estas noches maravillosas El sabio, el tecnológico, la voz legendaria Esos son todos ustedes Y por eso los atesoro, los quiero y los valoro Cada uno de ustedes bien podría formar mi alineación aquí en la cancha Y hasta los paro y los ubico y decoro mis lugares más importantes de la casa con ustedes Sí, cumplimos 10 años de los premios bichitos del fútbol Hoy nuevamente como voz legendaria Ya soy un legendario Pero a mí lo que me importa es que ustedes nos acompañen a celebrar estos 10 años de los premios bichitos del fútbol ¡10 años! ¡Han pasado 10 años! ¡POR OTTO! ¡Han pasado 11 años! ¡POR OTTO!